de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, que me haya aceptado esta llamada. Secretario, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín, un gusto saludarte aquí aterrizando, llegando a tiempo, y pues con el placer y el gusto de atender tu petición, aquí estamos, a tus órdenes. Gracias, secretario, ¿De dónde vienes y de qué? Vengo llegando de Ciudad Obregón, el día de ayer dimos cuenta, porque presentamos el panorama agroalimentario dos mil veintidós, que es un estudio que hace referencia a todas las estadísticas de la capacidad productiva que tiene nuestro país durante el año previo. Entonces, nos dio mucho gusto señalar o reiterar, pues que no obstante las condiciones críticas que están imperando, pues no solamente en México, sino en el resto del mundo, pues el sector sigue creciendo, sigue proveyendo los alimentos, y pues propiamente nos estamos acercando a los trescientos millones de toneladas de alimentos para el cierre del año. ¿Qué es mucho o poco, perdón, para tener un referente trescientos millones de toneladas de alimentos al año? Es suficiente para garantizar la seguridad alimentaria de todos los mexicanos, pero también para atender los compromisos que tenemos, y sobre todo los mercados que a través de muchos años se han abierto en más de ciento noventa países a donde exportamos nuestros productos alimentarios, estamos hablando agrícolas, pecuarios, agrícolas y y pesqueros, en este sentido, pues estamos propiamente cumpliendo con ello y generando una importantísima cantidad de empleos en el país, pero lo más importante, como lo hemos venido señalando, es garantizar la seguridad alimentaria con calidad de alimentos para toda nuestra población. Secretario, secretario, aquí vamos a hablar nada más, quiero tener un referente, la invasión rusa a Ucrania ha alterado el mercado de la producción, precios y distribución del mercado de granos, ha alterado los precios y distribución de fertilizantes y todo esto ha llevado un aumento en los precios de estos productos agropecuarios. ¿Cómo ha afectado a México o en algún aspecto lo ha beneficiado por los precios de exportación? Sí, este, bueno, efectivamente esta falta de del acceso particularmente a granos que oferta Rusia, histórica y tradicionalmente Rusia y Ucrania, pues el próximo año no van a estar disponibles por las razones que ya se han presentado y que se entienden. Y también son importantes contribuyentes a la oferta mundial de fertilizantes que son fosfatados y nitrogenados. México importa fertilizante de sus países y pues ahora lo estamos haciendo o estamos complementando nuestra oferta y nuestra necesidad de fertilizante de otras fuentes. Lo importante es señalar de que nuestro programa de fertilizantes para el bienestar que ha venido atendiendo a nueve estados de la república este año, el próximo año con por instrucciones del presidente lo vamos a ampliar a todo el territorio nacional. O sea, en condiciones tan tan críticas, nuevamente estamos saliendo con una oferta nacional de fertilizante que en una proporción de aproximadamente el treinta por ciento es prohibido por Pemex y el resto es importado de otros países. Mucho más caro que el precio de hace un año, ¿no? Sí, se ha incrementado como es natural y también lo que hemos venido haciendo para toda la agricultura comercial, hemos hecho alguna negociación con los importadores y fabricantes de fertilizante en el país para que a través de compras consolidadas podamos reducir el precio. Entonces, estamos hablando de la importación de importantes volúmenes y la concertación con los estados a través de los gobernadores y con las organizaciones y asociaciones de productores para poder tener el fertilizante más barato. Te doy el caso específico del sulfato de amonio, un fertilizante muy importante que se utiliza en la parte centro-norte del país, que estaba a principios del año alrededor de los 18 mil pesos la tonelada y ahorita lo estamos afortunadamente consiguiendo en el orden de las 10 mil 800 pesos. O sea, propiamente estamos abatiendo significativamente el precio y de esta forma, pues, garantizando que va a haber buena producción el próximo año porque tenemos agua, porque se anticipan, bueno, las presas están llenas y un buen clima y un buen ambiente cuando el fertilizante está disponible. Sí, qué paradoja, ¿no? Qué paradoja esto porque Víctor, Víctor Manuel Villalobos, Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, porque históricamente el campo había sido el lastre de la economía mexicana y resulta que hoy el campo, la producción agropecuaria, se convierte en el acicate y el motor de la economía, es el que tiene, es el que de verdad está creciendo. Efectivamente, y bueno, pues todo esto se debe a nuestras productoras y productores, además, insisto, es un proceso de muchos años y yo diría en forma muy importante en lo que va de esta administración, pues, la verdad es que sí se ha hecho un esfuerzo muy grande, sobre todo para el rescate de los agricultores que han estado históricamente muy abandonados, entonces ya no son simplemente productores de autosuficiencia, sino también aportan al mercado. La agricultura familiar en México y en muchos países, tal vez América Latina es un buen ejemplo, pues son los que contribuyen en forma muy importante a la oferta de alimentos, hortalizas, granos, oleaginosas, frutas, al mercado nacional. Y eso está ocurriendo, pues, en muchos por estos programas. Por último, está el tema ahora de la gripe aviar, que se ha presentado en nueve entidades, y yo le pregunto primero, le pregunto primero Víctor Manuel Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. ¿Esto tiene que ver con la libertad, con la eliminación de trámites de cara a combatir la inflación y la carestía por parte de Senacica? En lo absoluto, no tiene nada que ver. Lo que hay que explicar es de que esto está ocurriendo debido a aves migratorias que vienen del norte del continente y que, pues, han venido llegando históricamente a México, pero en esta ocasión son portadoras de una raza nueva de virus H5N1, de influenza aviar de alta patogenicidad. Estas aves llegan a nuestro territorio y, de hecho, ya han pasado a Sudamérica en este proceso de migración que cada año se da, pero que, insisto, en esta ocasión son portadores de esta nueva raza de virus que es muy virulenta. Entonces, estamos claramente atendiendo cuál ha sido el esquema que nosotros deberemos establecer para evitar una pandemia, como sí ya ocurrió en Estados Unidos y en Canadá, donde se han sacrificado casi 60 millones de aves. Quiero decirte también, Joaquín, que en Europa 52 millones de aves han sido sacrificadas casualmente por este, por esta pandemia que está ocurriendo en las aves, principalmente el pollo y las aves exponedoras. Es muy importante que nosotros mantengamos esta comunicación directa con nuestros productores, porque ellos son los que nos tienen que ayudar a detectar la presencia o el brote de este virus en los establecimientos. Tú haces mención a nueve estados, efectivamente, tenemos aproximadamente un grado de sacrificio que anda por el orden que rebasa las 800 mil aves. Entonces, comparativamente con lo que está pasando en otros países, pues, hemos venido trabajando en una forma muy eficiente, coordinadamente se nacica con los avicultores. Estamos preocupados, así lo hemos expresado, porque vamos a extremar las precauciones a través de un esquema de vacunación, que sería una vacunación controlada en aquellos focos de infección que están siendo identificados. Nos preocupa particularmente el caso de Los Santos, de Jalisco, en Tepatitlán, donde pues tenemos casi casi un poco más del 50 por ciento de la producción de huevo del país. De modo que entenderás que ante nuestra situación y la capacidad, hoy por hoy estamos concentrados en esa región. ¿Hay vacunas suficientes? Porque las vacunas siempre son un problema. Sí, efectivamente, nosotros hemos venido previendo esto. Tenemos la disposición cinco millones de vacunas esta semana, que ya empezamos esta vacunación, y la próxima semana contaremos con siete millones de vacunas en una semana. De modo que estamos preparados y como esto venía ocurriendo y como veníamos anticipando que se podría dar en el país, nos fuimos preparando oportunamente. Pues gracias, Víctor, y seguiremos atentos en este seguimiento a esta gripa aviar, y le mando un saludo. Igualmente, gracias. Muy buenas tardes, secretario de Agricultura y Desarrollo Social, Víctor Manuel Villalobos Arámbula. Con esos datos, en Estados Unidos han sacrificado 60 millones de aves, en Europa, 52 millones de aves. Aquí, hasta ahora van 200 mil, y se espera poder aislar, nos dice, esta infección, de esta pandemia.